Somos René y Patri y juntos formamos Low Cost Travelers. Nos conocimos una noche loca por Gijón y desde entonces no paramos. Conectamos desde el primer momento, nos unía el amor por la naturaleza y las montañas. Y así empezamos a sumar pequeños momentos hasta que, meses más tarde, hicimos nuestro primer viaje juntos, de Salamanca a Coimbra en bicicleta, junto con unos amigos. Este viaje nos puso muy a prueba y nos enganchó esta forma de viajar. Meses más tarde haríamos otro viaje por Euskadi, viajando y durmiendo en un ZX. Vamos, lo que viene siendo un Car Life. Lo hicimos buscando trabajo, así que alternamos lo de echar currículums con turismo. Y un poco de lo que no es turismo, ¿por qué no? Ampliamos terreno y alargamos las vacaciones por el País Vasco-Francés, Burgos y Cantabria. Este viaje sembró sus frutos y Patri encontró trabajo a 200 kilómetros, por lo que estuvimos tres años separados, pero no nos quitaron las ganas de viajar. Con una mono volumen prestada y un colchón viajamos a Croacia. Vamos, todo un lujo dormir con las piernas estiradas. Y aunque en el fondo ya lo sabíamos, descubrimos que nos encanta esta forma de viajar. Gracias a ya tener un salario, pudimos por fin cumplir un sueño, comprar una furgoneta para viajar. Una Volkswagen T4 Multivan del año 99, que desde entonces es nuestra compañera de viajes. Quisimos empezar a grabar nuestras experiencias y nos compramos una GoPro muy básica por 99 euros. Sí, sí, 99 euros. Pero nos dimos cuenta que los vídeos daban muchísimo trabajo y que solo para nosotros no merecía la pena tanto esfuerzo. Pero que si los compartíamos con el resto del mundo, informando y dando consejos sobre los lugares que visitábamos, entonces sí merecía la pena. Y así nació Low Cost Travelers. Con vosotros compartimos nuestras aventuras por Grecia, Dolomitas, Eslovenia, Marruecos, Cerdenia, Es el viaje de las Perugias, ¿eh? Albania. Y más cositas que están por llegar. Pero no queremos compartir solo lugares lejanos. Queremos compartir también el paraíso en el que vivimos, que no es nuestro, sino de todo aquel que quiera visitarlo. También nos encanta recorrer los rincones tan variados de nuestro país, que estando aquí tan cerca tiene tanto que ofrecer. Y todo esto es lo que encontraréis en nuestro canal. Viajes, aventuras, montaña, bicicleta, naturaleza, turismo, gastronomía... Un popurri de todas las cosas que nos hacen disfrutar de la vida, ya sea a miles de kilómetros o al lado de casa. ¿Nos acompañas? Un popurri de todas las cosas que nos hacen disfrutar de la vida.